Me vas a hacer llorar y todo, que nunca llora en un hotel. Cuidadito, que nos estamos gastando dinero de educación y de sanidad en una guerra que no es nuestra. A los hoteles que iba, pedía que hubiera una cámara en cada piso para saber qué persona entraba y no, porque podían coger la llave de máster y ponerme algo en la habitación. Cuando me preguntan qué prefieres, dinero o poder, siempre digo poder. Me utilizaron como un niño y el niño se dejó utilizar. Nadie con 18 o 19 años pone en jaque a la Casa Real, a la vicepresidencia, al gobierno y al CNI en un día. ¿Te jode que te llaman el pequeño Nicolás? De mí estaban hablando todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. ¿A cuántas personas estoy de diferencia de Elon Musk? ¿A cuántas dirías? He escoltado el supuesto enlace entre la Casa Real y el gobierno. Un farsante de película, Francisco Nicolás Gómez Iglesias. O tan cerca de los reyes Felipe y Letizia el día de la proclamación. Se lo dijeron con estas palabras. Yo iba a acabar en una cuneta o un accidente de tráfico o cualquier historia que iba a tener y que no iba a estar aquí. A ver, móviles en silencio. Sí, móvil en silencio. Porque te puede entrar una llamada de quién. De mi madre, seguramente. A ver si estoy bien ahora. ¿Y de Barak? No tengo su número. ¿No tienes el número de Barak? No. Pues es el único presidente gángster que he visto yo. No. Me gustaba, ¿eh? No. ¿Te gustaba? Sí, me motivaba. Cuando hacía así, daba el discursito y soltaba el micro era como... Hombre, a ver, como comunicador yo creo que ha sido de los mejores que ha habido. A mí de pequeño, joder, yo lo veía y también me gustaba. Luego ya como presidente creo que nefasto. No sé, no tengo ni puta idea de política, sinceramente. Bueno, pues hay que tener un poco nociones básicas de política porque al final todo depende de la política. Más que de la política, de la geopolítica. No me acuerdo quién decía que todo era... toda la política era internacional. Que la política española, o sea, la política de tu país es administración, pura administración. Todo lo demás sí es política, ¿no? ¿Pero tú decidiste empezar el podcast ya o qué pasa? Sí, porque yo pensaba que... Ya empezaste. No, iba a decir yo. Yo iba a inaugurar el podcast diciendo, bueno, aquí estamos, nos vamos a tomar una San Miguel con Francisco Nicolás. ¿Te jode que te llamen el pequeño Nicolás? No. Un poco, ¿no? No, o sea, ya, a ver, después de nueve años ya... Ya tan pequeño, ¿no? Ya, no. Hoy me han dicho que se creen que soy pequeño. O sea, hoy he tenido una reunión con dos personas y me han dicho, ¿te puedo decir algo que no te moleste? Y me dicen que no eres tan pequeño. Y digo, hombre, ya mido 1,81. La gente no sabe que mido 1,81. A veces se sorprende. Pues dilo bien claro. Mido 1,81. Eso es. O sea, que pequeño era por la edad, pero ya me hago mayorcito. Y decía que nos íbamos a tomar una San Miguel, pero probablemente siendo contigo igual es más de una, ¿no? He reducido mucho mi porcentaje de alcohol, pero... Desde que me conoces, me dijiste antes. A ver, porque cuadra en fechas, no porque tengas que ver en mi... ¿No ha sido una influencia en tu vida? Sí, sí, sí. A ver, sí, me caes muy bien. Te admiro, te admiro. Eres una persona que admiro. Yo a ti también, ¿eh? Poco hay que admirar de mí, pero bueno. Y luego, pues, aprendo mucho. Aprendo mucho con los podcasts que haces. Y eres un tío rápido. Eso lo aprecio mucho. ¿En qué sentido? Es que ya me lo he llevado por otro sitio y ya me he hecho yo solo la broma. Eres muy rápido haciendo buenas preguntas. Normalmente, la gente que hace preguntas las hace mal y rápidas. Y tú las haces bien, sabes escuchar y dices preguntas muy coherentes. Y eso me impresiona. Y luego tienes un tono de voz que siempre es muy elegante y ayuda a escuchar la conversación. Entonces, lo que hago es, me pongo un podcast, sobre todo para dormir. Joder, tío. Iba bien. Pero me lo pongo para escuchar, pero porque es el único momento que tengo para escuchar. O en el coche, o si no, no tengo tiempo. Y me lo pongo y ya le digo al Google Home o como se llame. Oye, apágate dentro de una hora y voy escuchándote. Muy bien, muy bien. La verdad que nosotros hemos hecho todo esto un poco al revés. Normalmente vienen invitados al podcast, los conozco, nos caemos bien, cogemos confianza, nos vamos a cenar, nos vamos a tomar algo. Contigo ya he cenado, ya he dado una vuelta, ya hemos salido de fiesta, ya hemos hecho un poco de todo y ahora hacemos el podcast. Lo cual no está mal tampoco, ¿no? No, yo es que siempre todo lo hago al revés. Al revés. Desde pequeño. Muy bien. Sí, soy un poco odiante. El tema es que, o sea, te he conocido como persona, pero realmente yo he vivido de espaldas a... O sea, no conozco tu historia como tal, realmente. Entonces, supongo que serán pocas, pero ¿por dónde empezarías? O sea, realmente, ¿qué es lo que tanto caracteriza a tu historia? O sea, fuera de lo obvio. ¿Con qué edad empiezas tú? A mí me gustaría ir justo al inicio. ¿Por dónde empiezas? Mira, normalmente digo con 14-15 años, pero es mentira. Empiezo antes. ¿Por qué digo antes? ¿Afecta mucho el sonido de la SIS al audio o nada? Muy poco. Empiezo antes porque me he visto vídeos míos de pequeño y ya se apunta a veces que, bueno, que puede ser un poco más diferente con otros niños, ¿no? O sea, el problema de los niños es que todos los niños quieren intentar ser el centro de atención, quieren intentar ser el número uno y quieren intentar, pues, siempre yo, 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 yo. ¿Cuál es el problema? Que cuando se hacen más mayores, ese yo, pues, se van dando una leche con la realidad y empiezan a decir, no, no soy el número uno, hay otros números uno. El problema es que yo seguí siendo número uno o me creí siendo número uno. Lo de creerte ser el número uno te ayuda mucho. Y a esa edad más. A mí me impresiona mucho verme, el otro día, ver un juicio. Preguntaban a una escolta de la policía que qué laboras hacían conmigo. Y decían, pues, llevarle al colegio, ¿no? Entonces, ya con 15 años iba con coche oficial al colegio. Y es algo que a mí los coches oficiales todavía me siguen gustando y las caravanas policiales. Pero empiezo de joven, empiezo muy pequeñito, que me empieza a gustar siempre el poder. Pues, de pequeño quería ser, pues, como mi abuelo, un militar importante. Luego, pues, veía que los presidentes, pues, tenían mucho poder. Que el papa saludaba, hacía así y tenía mucho poder. Siempre me gustó ese... Pero, ¿de qué tipo de poder estamos hablando? Porque mi forma de entender el mundo es que todo es un flujo y un intercambio constante de poderes. Yo diría que hay siete, ocho, nueve poderes, como pueden ser la fama o la exposición, la belleza o la atracción, el dinero, la influencia, la inteligencia, el tiempo. Entonces, por ejemplo, la prostitución es intercambiar el poder del dinero contra el poder de la belleza y el tiempo. ¿Qué tal la declaración de la renta? Es dinero contra inteligencia y tiempo. O sea, para mí funciona así. Entonces, ¿te llamaba la atención el poder en general o solo lo que es la influencia? Porque mencionas al papa, mencionas políticos, pero te llamaba también la atención el dinero, por ejemplo. Porque el dinero, para mí, lo que tiene es que es el poder más líquido, porque lo puedes intercambiar con facilidad por cualquier otro poder. Menos. El poder de la belleza era el único que no tenía. Pero, o sea, ¿te tendías a acercarte a aquellas personas con poder político de influencia o también empresarios y gente de dinero, por ejemplo? Me pasó, yo creo que primero empecé con los políticos y luego ya me cambié a los empresarios y me di cuenta que lo mejor de todo era la unión. El nexo ya entre lo público y lo privado. Mezclar un poco todo, porque es que todo estaba muy entrelazado y sobre todo cuando tú eres más pequeño, tienes 15 años, que es cuando empiezas a formarte en la edad adulta y empiezas a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Primero sí me gustaba más el poder y una vez ya tuve ese poder dije, pues oye, ahora me interesa también el dinero, ¿no? Pero siempre me ha llamado mucho más la atención que el poder. Yo siempre cuando me preguntan ¿qué prefieres, dinero o poder? Siempre digo poder, porque con el poder se pueden hacer muchas cosas que gente con mucho dinero no puede hacer. Ahí te quiero hacer una pregunta, Justo. Tú que has estado muy en contacto con el poder y el dinero, ¿qué crees que consigue influir más o que tiene más poder como tal? O sea, ¿quién manda realmente? ¿Mandan los políticos, mandan las empresas? Está cambiando, está cambiando. ¿Los bancos? De 15 años aquí está cambiando. Antiguamente los políticos tenían mucho poder. También esto afecta mucho, por ejemplo, los medios de comunicación. Cuando la prensa era escrita, los políticos mandaban muchísimo más porque tenían poder de reacción. Había cuatro periódicos, ABC, El País, El Mundo y otro más. Y no había diarios digitales, no había tanta información tan rápida. Por lo cual, antes de imprimir el periódico al día siguiente en las rotativas, que no había ni internet, podían elegir la línea editorial. Era mucho más fácil dominar a las masas y tirar para la izquierda, para la derecha. Es decir, el PP o el PSOE, que era bipartidismo, tenían todo el poder del mundo y podían hacer lo que quisieran. Y estaba muy entrelazado con los empresarios, pero ahí mandaban mal los políticos. A día de hoy, los políticos están perdiendo peso y los que ganan más peso ya no son ni los empresarios de España, sino son los empresarios de las tecnológicas y los empresarios que tienen poder de información, que están por encima de todo esto. Ya podríamos hablar también de la Agenda 2030 y de otras cosas, pero si tuviera que decir algo es que va cambiando. O sea, el ciclo, cuando yo me metí en política, un político estaba casi bien valorado y ahora un político, sea del partido que sea, incluso mi percepción es que no veo a ninguno líder como para presidir un país que tenga todas las condiciones necesarias. Claro, y cuando formulaba la pregunta te decía empresas, política y bancos, pero claro, mencionas también medios de comunicación como una figura de poder muy grande que funciona como un brazo de los políticos, entiendo. Bueno, es que el cuarto poder son los medios de comunicación. Lo que pasa es que ahora hay tantos que puedes escuchar, puedes ver una noticia y según la puedes ver en cuatro periódicos diferentes y parece la noticia diferente. Eso antes no pasaba tanto. Supongo que Internet ha democratizado un poco los medios, porque al final esto también de alguna forma es un medio de comunicación. Sí y no. Bueno, esto sí, pero los medios de comunicación digitales que yo conozco, todos tienen una línea editorial y todos hacen favores y todos, según quien llame, pueden decir una cosa o no. Hoy estaba hablando, por ejemplo, de ABC. ABC es un periódico muy monárquico, muy conservador, tiene unas líneas rojas y no pueden hablar mal de ciertas personas, hagan lo que hagan o suavizar ese tipo según quien sea. Si nos vamos al país, pues tiene otra línea editorial. El mundo te diría que a nivel de investigación a lo mejor es el medio de comunicación que más caña puede meter a todos. Pero sí, la influencia de los medios de comunicación es impresionante y los medios de comunicación pueden hacer de ti una persona de la más importante a la peor. De hecho, cuando yo salgo a la luz en el año 2014, 19 años, primero la imagen que yo tengo es de un tío gracioso que se colaba en actos y que conocía a todo el mundo. Según se vio que esa información ya estaba más en más sitios y el gobierno empezó a tener miedo, cambió la línea editorial a ser este chaval un payasete. Si tú haces una caricatura de una persona, tú lo que haces es le desprestigias de tal manera que le quitas toda la autoridad y lo que diga después ya no sirve para nada porque te lo está diciendo alguien que después de tantos meses contándote una historia en tu cabeza ya dices, no, este es un payaso. Aunque lo haga el subconsciente. O sea, de mí estaban hablando todos los días desde por la mañana hasta por la noche, en el 2014 y a principios del 2015. O sea, era lo único que se hablaba. Tú ves la línea de Google Trends, el otro día lo comparábamos con Ibai y yo llego al 100%. Ibai nunca ha llegado al 100% de la línea. Para que veáis el nivel de publicidad que tuvo en el 2014. O sea, era como el COVID, como el ébola. O sea, era un nivel que no se había visto de una persona en tantísimo tiempo. Vale. O sea, consideras que en ese momento, en 2014 decías que fue el boom, consideras que en ese momento se hace una caricatura pública de tu personaje que te resta credibilidad. Pero la realidad, volviendo al hilo por el que íbamos antes, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo empiezas a conectar hilos tú con 14, 15 años? O sea, ¿cómo llegas desde el punto de partida a ir en coche oficial a la escuela? Esto, yo a día de hoy sigo sin entender cómo alguien siendo menor de edad, yo ahora veo a chavales de 18 años, me parecen renacuajos. Totalmente. A los que admiro profundamente, pero les pongo líneas rojas. O sea, pero sobre todo les pondría más líneas rojas si tengo un cargo público. Yo no me iría a desayunar con un chaval de 15 años y luego le dejo el coche oficial para llevarle al colegio. ¿Qué es lo que me llevó a que alguien importante con un cargo público me pudiera dar ese poder? La movilización. La movilización de los jóvenes. Yo era de las personas en Madrid que más movilizaba a personas de un entorno que favorecía a cierto partido político. Vale. Y así es como despertabas el interés. Sí. Tú ten en cuenta que, y además todavía se sigue haciendo, detrás de todos los mítines están los que llamamos palmeros. Yo lo he sido también. ¿Qué es un palmero? Un palmero, el que diga lo que diga el político que está en el mítine, aplaudes. Y encima son mítines tan largos que ya no sabes lo que dices que cuando escuchas a uno aplaudir, aplaudes. Y los políticos lo que quieren es que te sientes detrás porque a nivel de marketing, a nivel de comunicación, de estrategia política, siempre favorece que los jóvenes estén detrás porque te da una imagen más limpia, te da una imagen que puedes mirar hacia el futuro que si pones a gente de 60 años, la gente empatiza más y sobre todo las personas más mayores, es más difícil quitarles el voto, que cambien de voto, pero los jóvenes sí. Entonces son estrategias y los partidos políticos siempre necesitan ir sumando jóvenes a las afiliaciones. Y yo lo que hacía era llenar autobuses. Movilizaba a mucha gente, pero luego también a quién movilizaba. Que ahí es donde entra, donde podríamos decir que es la cuestión más importante. Primero la movilización de gente joven y luego a quién movilizaba. Movilizaba a todos los hijos de, a todos los nietos de y a todos los sobrinos de. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo movilizo a todos estos, todavía están más interesados los políticos en ti. Porque preguntan, oye, ¿conoces a este chaval cuando queda el cierto empresario de turno? O todavía políticos de alto más, de un rango más alto, preguntan al de abajo, oye, ¿este chaval quién es? Pues dicen, pues es un crack que moviliza, que llena las discotecas y que siempre va bien arreglado, habla bien, es educado y a todo lo que se le pide nos hace caso. Yo lo que hacía era desde ensobrar, yo empecé ensobrando las papeletas electorales, hasta los días de las elecciones, con 15 años, teníamos que recoger a personas mayores para llevarlas a votar. O sea, y que eso se siga haciendo a día de hoy, claro. Cada voto era importantísimo. Vale, o sea, que te abrían la puerta realmente por tu poder de influencia sobre la gente joven. O sea, me sorprende porque yo a priori, te digo, no tenía ni idea de tu historia. O sea, no sabía prácticamente nada. O sea, lo que sabemos todos, lo que es inevitable, lo que nos ha llegado, pero nunca había profundizado. Entonces, yo lo que pensaba a priori, que podría haber sido tu estrategia para llegar hasta ahí, era que hubieras creado como win-win situations. De alguna manera, como de decir, vale, me entero que hay que Florentino Pérez hace una fiesta en su casa. Entonces, yo cojo al ministro de los tulipanes y le digo, oye, que Florentino me ha invitado a la fiesta de su casa, porque conoce a no sé quién que es de mi familia, y puede ir con un acompañante, ¿te gustaría venir? Y te dice, ah, pues sí, perfecto. Y luego tú vas a Florentino y le dices, Florentino, oye, voy a estar pasando el fin de semana en Madrid con el ministro de los tulipanes, ¿podemos ir a tu fiesta? Y dice, hombre, me interesa, por supuesto. Entonces, ahí ganabas dos conexiones. Yo pensaba a priori, especulando, que ese era un poco tu juego para que te fueran abriendo puertas e ir conectando. Bueno, eso también se utilizaba. Sí, ¿no? Tú utilizaste. Aquí se utilizaban. En política es un show, todo vale. Esa también se utilizaba. Y con 15 años también me tiraba el pisto de que conocía al uno y al otro y a lo mejor. Eso dice mi abogado siempre, que es lo que me llevó también un poco al lío que tuve. Un momento. ¿Eso es ilegal? ¿Eso es un delito? No, no tiene por qué. No, no, no es delito. Pero si conocía yo a tres ministros, pues mi egocentrismo y el narcisismo de aquella época, pues decía que en vez de conocer a tres, pues conocía a cinco. Y eso, pues claro, cuando preguntaban a tres, bien, pero cuando preguntaban al cuarto y decían, oye, no conocemos a este chaval, pues ya se sorprendían. Pero no, no, eso para nada es ilegal. Pero sí, bueno, trucos de estos se hacían miles. Y luego lo que se me daba muy bien era unir diferentes administraciones que no se conocían. Por ejemplo, llegaba el Mutua Madrid Open, juntaba de repente al que me interesaba del ayuntamiento con el del ministerio de tal cual y juntaba a todos en una comida y el que mandaba esa comida era el chavalín. Y el que decía, tú tenías un problema aquí, sí, y tú el otro ahí, y tú tienes que colocar a esta persona. Y yo, siendo muy joven, tenía la capacidad de, haciendo cuatro pinceladas, pero no yo, sino utilizando a los mayores, yo al final era un niño, utilizando a los mayores que pensaran lo que yo quería que ellos pensaran. Que era, oye, necesito que me coloques a este, mira qué currículum tienen, y luego ya utilizaba a otra persona y le decía, oye, recomiéndale también a esta persona que acabo de recomendar. Se lo ibas metiendo y al final, claro, tenías un poder en el gobierno entero. Vale. Tú durante todo este proceso ganabas influencia, ganabas contactos, pero ¿conseguías monetizar eso? Al principio sí, al principio se monetizaba con las discotecas, que daba muchísimo dinero. Ten en cuenta que las discotecas en aquella época había las típicas light, pero yo hago la mía, entonces cierro el propio porcentaje que quería y, además de eso, luego es que los costes son muy bajos, porque estás vendiendo refrescos a 6 euros el refresco. O sea, el porcentaje de rentabilidad en aquella época, que 10 euros en aquella época, eran todavía muchísimos más que ahora. Mucho más, mucho más. Y luego ya sí empecé a intermediar porque cuando vieron los empresarios que yo me rodeaba con políticos, pues sí es verdad que me pedían ciertos favores y yo los hacía. Vale. Porque tú me has dicho que a día de hoy sigue siendo, o sea, lo que te pregunté el día que nos conocimos, te dije, oye, ¿a qué te dedicas? Y me dijiste, me dedico a hacer favores. Pero claro, eso es como vivir en un programa, o sea, realmente es muy monetizable porque es como vivir en un programa de afiliados constantes. Me recuerdo un poco como en Marruecos, que es como que lo tienen ya interiorizado. O sea, cualquier persona por la calle te lleva a un negocio y ya entre ellos saben que hay una comisión implícita o te deben un favor de vuelta. Supongo que es a lo que te dedicas actualmente y es lo más rentable que puedes hacer actualmente con la cantidad de contactos que tienes, ¿no? Sí, estoy metido en empresas como accionista. Y bueno, la mayoría de los favores tengo que reconocer que no los cobro. Pero te deben un favor. Bueno, tampoco lo hago para que me deban un favor. O sea, mentalmente no quiero nada a cambio, pero si luego lo pido, normalmente te lo hacen. Pero yo no quiero sentir que estén incómodos porque eso también puede perjudicarlo. Es decir, yo lo que primero consigo es la confianza absoluta de personas clave, pero consigo esa confianza porque de verdad me caen bien y porque de verdad pienso que son amigos de verdad. O sea, lo que no hago es, que yo creo que esa es una parte del éxito, es que algo sea falso. O sea, si no puedo, no lo hago, ni lo intento. El tener amigos y pedirles favores es porque me siento la posibilidad de hacerlos y ellos saben la realidad del favor. No tengo por qué mentirles. Eso es lo que te ayuda a conseguir ese favor. No hacerlo de una manera, por así decirlo, chusca o cutre. Que eso sí podría ser un problema. Y también cuándo hay que pedirlo, cómo hay que pedirlo y de qué forma hay que pedirlo. Lógico. No quiero hacer ahora pulideos NFTs. Te la hago luego. Venga, venga, genial. Luego hablamos de eso. Pero claro, supongo que de alguna forma dejas una puerta abierta para el día que necesites pasar por esa puerta. O sea, es como un código no escrito, de alguna forma. No hace falta decir, oye, me debes un favor, pero oye, yo hice algo que era beneficioso para ti o que te venía bien en ese momento, pues el día que a lo mejor tú tengas que pedir algo que a lo mejor ni siquiera es para ti, sino es para otro favor de otra persona, que supongo que será así muchas veces, pero también tienes esa, y al final tienes una conexión que se mantiene en el tiempo, que es beneficiosa y que funciona simplemente. Luego hay dos cosas. Una, que me la tomo muy personal, las cosas. Eso ayuda a que salga adelante. Y luego dos, cuando no se puede, no se puede. O sea, agota los recursos, pasa poco, pero hay a veces que lo que pasa es que en la vida tienes que estar acostumbrado también al no, que eso es un problema. Cuando te acostumbras al sí, el no te puede afectar mucho mentalmente. De hecho, altibajos que yo puedo tener mentales es cuando a lo mejor si de 10 consigo 8 cosas y dos no, para mí es un fracaso. Y no sé valorar esas 8 cosas que he hecho bien. Por lo cual te puedo decir que esa ambición que tienes día a día te hace no ser feliz del todo, porque siempre quieres subir, subir, subir. Es verdad que no bajas y no caes, pero también llega un momento que puedes dormir casi todos los días con una cierta preocupación de no haber conseguido el éxito absoluto. De hecho, mis amigos me lo dicen. Hoy me lo han dicho. Hoy hemos llegado a un número que yo quería en un tema y he dicho poco me parecen. Nunca estoy conforme con lo que se logra. Eso es mi forma de ser. Es buena para los negocios o para el éxito profesional en algunos ámbitos y es mala en lo personal. De hecho, muchas veces he pensado, ya me gustaría a mí tener la vida normal, familiar, con un perrito, con dos hijos, con un sueldo estable y no tener problemas. Pero no, es verdad que me he ido más por el salseo y por un poco más el tema de la rapidez y el no parar. A veces me preguntan, decían el otro día en un podcast que hay como cuatro pequeños Nicolases, cuatro franes o seis por Madrid porque estoy en todos sitios y me ven en todos los sitios a la vez y que conozco a todos. De hecho, tenemos amigos en común que hasta tu primo es amigo mío, hasta que está en Madrid, por cierto. Entonces conocemos a todos en todos lados. Para mí España se me ha quedado pequeña en cuanto a que podemos llegar a todos sitios. Por eso es la idea también que hago los NFTs. Pero también la idea de los NFTs lo he hecho por una idea de un lobby juvenil. Va más por el lado. Lobby juvenil que creo que estamos perdiendo muchísima competitividad por el tema de la educación y por el tema de que no sabemos ver lo que viene y cuando decimos lo que viene nos preocupa mucho y decimos, bueno, ¿para qué nos vamos a preocupar si todavía no ha pasado? Y esto es lo que le pasa a los políticos de hoy en día, que como tienen tantos años no pueden saber lo que es la inteligencia artificial y se creen que esto es como lo que pasó con Internet. En el año 93, cuando Internet lo prueba el coronel Pedro Baños, pues lo ven y dicen, vaya porquería es esto, ¿no? Hay solo 300 páginas web, por ejemplo. Esto no sirve para nada. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial avanza tan rápido que lo que hoy nos puede pasar que ChatGPT4 es una porquería, dentro de cinco días ya es alucinante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los NFTs tienen que ayudar a hacer que el lobby juvenil, que los españoles triunfemos. Los españoles, como tenemos políticas muy cortoplacistas, de cuatro años, porque los gobiernos son muy cortos, solo nos dedicamos a votar cada cuatro años para que los amigos de los alcaldes, de los presidentes, de los ministros se dediquen a hacer favores a esos amigos o a los de Europa o a los empresarios de arriba. ¿Para qué? Para cuando salgan de esos cuatro años, porque ellos tienen la limitación mental de que no van a estar más tiempo, solo se dedican a hacer favores y a gastar dinero público. No ven a 20 años. Por eso hay otras políticas, como la China, por ejemplo, que son de las mejores y las que más avanzadas hay. Y ya termino diciendo que, por ejemplo, una de las mejores estudiantes de ICADE, de las mejores universidades privadas de España, es una China, porque les van preparando. Nosotros no tenemos esa posición de preparación y nosotros deberíamos tener, y va a parecer broma, pero un ministerio del futuro que lo que debería de hacer es no mirar a 10 años ni a 15, mirar a dos años. No, en las carreras, y esto no me cansaré de decirlo, pobres chavales los que están estudiando ahora mismo carreras que mañana no van a existir, pero no te hablo dentro de años, es mañana. Y nadie está obsesionado con este tema. A mí me preocupa, fundamentalmente, porque no hay una motivación para los jóvenes para luchar. Les estamos todo el rato fastidiando, metiéndoles en la cabeza que todo es una crisis y que no pueden avanzar y que van a tener que vivir de Papa Estado. Estamos metiendo esa mentalidad. Y los españoles somos unos cracks. Somos unos cracks. Si hablo mucho, me lo dices porque canso, ¿eh? Pero somos unos cracks. Somos, por ejemplo, el primer país en trasplante de órganos. Somos de los primeros países a nivel de turismo, a nivel de cultura, a nivel de gastronomía. Tenemos los mejores restaurantes del mundo, de las mejores empresas de construcción del mundo. Pero, en cambio, ahora, a nivel de tecnología, nos estamos quedando atrás. No, lo siguiente. India nos está adelantando. Todos nos están adelantando. ¿Y qué hacemos? No preparamos bien a los jóvenes. Y por eso va un poco por ahí también el tema de los NFTs. Pues para hacer un lobby grande para que España sea un poquito más grande, los españoles, y aprovechar las conexiones que podemos tener o que yo tengo. Sobre todo con América Latina, que la tenemos abandonadísima. Y yo creo que es donde más tenemos que poner el foco. Para mí, México, por ejemplo, va a estar dentro de las diez potencias, será la sexta, quinta potencia mundial en diez años, como mucho. No vemos a nivel geopolítica qué es lo que deberíamos hacer. Yo, el otro día, puse un comentario en Instagram. Vi a un ucraniano que iba a la guerra, el pobre hombre mayor, haciendo unas bromitas para su familia. Y dije, no estoy a favor ni de Ucrania ni de Rusia. Y entonces todo el mundo me llamó de todo. No sabemos la verdad de Ucrania y de Rusia. Aquí deberíamos de hablar, podríamos hacer un podcast solo hablando de Ucrania y Rusia. Pero es un problema mundial que nos está afectando. Y de hecho, ya se está recortando en educación y en sanidad para dinero, para esta guerra. O sea, si no, a lo mejor los chavales que nos ven son pequeños. Aquí hubo una guerra en Irak. Tenemos un público sorprendentemente adulto. Pues me alegro. Pues hubo una guerra en Irak y todos, no a la guerra, no a la guerra. Aquí hay una guerra y es la primera vez que estamos mandando tanques a un país fuera de España. Un gobierno de izquierdas encima. Y aquí no pasa nada. Y estamos mandando dinero para comprar armas. O sea, esto antiguamente no pasaba. Como haya una guerra mundial, que esto es una guerra mundial, nos va a afectar lo primero porque en la frontera de Rusia hay un país que los primeros que estamos son las tropas españolas. O sea, que cuidadito que nos estamos gastando dinero de educación y en sanidad en una guerra que no es nuestra. Y esto me puede costar a mí mucho decir esto porque hay guerra en Yemen, hay guerra en Libia y aquí, como estos son ucranianos y se parecen a nosotros, yo lo que quiero es que no haya ninguna guerra. Pero, ¿por qué los pobres chavales de Yemen, niños que se tienen que quedar también, no ayudamos a esa gente? ¿Qué pasa? Que porque sean más blanquitos tenemos que ayudarlos. Esto es un tema que hay que estudiarlo, que hay que verlo y sobre todo que no podemos tomar decisiones porque te lo exija Europa y Estados Unidos. Yo no sé si tú has visto lo de Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Yo he visto los vídeos por ahí drogándose con menores, pero eso te diría que es lo de menos, sino los intereses que hay en Ucrania de parte de Estados Unidos y cómo tienen también cogido al hijo del presidente de Estados Unidos. ¿Os parece que estoy haciendo política en contra de Estados Unidos? Que de hecho hay noticias. A mí me llama un día un periodista y me dicen que estoy en la lista de la Casa Blanca de... Lo vi. Estoy en la lista blanca... Que eres espía chino, tío. De que soy espía chino, que tengo contactos con los chinos. ¿Eso de dónde salió? ¿Qué pasó ahí? Eso hicieron... No me acuerdo quién se encarga de un departamento de la Casa Blanca que, bueno, creo que nació a raíz de las Torres Gemelas y entonces, bueno, lo que dice el informe es que se eliminen, piden a Twitter que se eliminen 5.500 cuentas a nivel mundial, entre ellas la mía, por hacer propaganda china, que lo único que dije era que China nos estaba alcanzando y que China era una potencia increíble y poco más. Y entonces, bueno, pues nada, me pusieron en la blacklist. Espero que cuando vaya a Estados Unidos me pararán, me pararán. Pero bueno, ya he hecho alguna gestión y me han dicho que no va a tener repercusión. No, no me extrañaría nada, la verdad. Oye, mira, volviendo un poco a lo que es tu situación actual y de tu día a día. La verdad, el día que te conocí me dijiste una frase que digo, es que no te puede representar más. Te encuentro y digo, oye, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dices, pues aquí, de cóctel en cóctel y de croqueta en croqueta. Y digo, oye, y es que va totalmente en la línea de lo que decías antes, que parece que hay 4 o 5 porque es que estás en todos lados. O sea, si inaugura un bar o un restaurante, estás ahí. Hay un evento de tal. ¿Quién está? Fran. Hay un partido de no sé cuánto. Fran. ¿Cómo lo haces? Vivo en la calle. Entiendo que te tiene que gustar, ¿verdad? O sea, te gusta estar en contacto con la gente porque digo, si a mí se me satura el WhatsApp y después aprovecho en los aviones, ¿no? Llego al avión y me encuentro un montón de conversaciones y empiezo poco a poco con bastante pereza. Pero tú eres una persona que por lo menos conmigo incluso estás en un contacto muy ágil, muy frecuente y supongo que igual que conmigo con un montón de personas te tiene que gustar, ¿no? Estar siempre en la calle. O sea, yo supongo que tú todos los días tienes comidas con uno, cenas con otro, vas a tomar algo, vas a visitar a tu amigo, el de Eduardo de la Esquina, que es tan simpático. El doble. El doble. Sí, sí. Muy buen amigo. O viene gente de fuera y tengo que atenderle. Pero este es el problema, que también agota mentalmente, ¿eh? Porque claro, cuando viene alguien de fuera, tú dices, oye, muy bien, comidas y cenas. Y a veces los que… que sean dos, que sean dos. Cuando viene gente de fuera o amigos tuyos o gente que no ves en cierto tiempo, lo que te apetece es verte y desahogarte. Pero a lo mejor tú el día anterior has tenido un día complicado, un día que estás cansado y no te apetece al día siguiente una comilona. Mira, yo a veces me dice la gente, joder, que guay estar todos los días comiendo en los mejores restaurantes, cenando en los mejores restaurantes. Y yo pienso a veces, pues muchas veces, muchas a la semana pienso, ojalá me estuviera tomando un sándwich en mi cama o una pizza, algo guarro, viendo una serie en Netflix y ya. Y sin pensar en nada más, ¿no? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? De un sector, te hablo elevado de poder. Más mayores, ¿eh? Los jóvenes, es verdad que eso mola, se cuidan más y entre semana pueden decir, oye, una cervecita y ya. Pero los más mayores, no conozco ahora el sector, desde medios de comunicación, desde construcción, desde el mundo también del derecho, todos beben mucho. No sé si es también para inhibirse o no sé por qué, pero sí es verdad que se tiene esa costumbre. Yo me acuerdo la primera vez que me dieron un Vega Sicilia único con 18 años que dejé la botella entera y no me gustaba a mí el vino. Yo empecé a beber muy tarde, yo creo que empecé a beber casi… Ah, pero vas recuperando. No, he recuperado todo, o sea, he recuperado todo, pero con 19 años, o sea, muy tarde. Y yo en las discotecas bebía, me acuerdo perfectamente, me escapaba de casa para salir de fiesta y meter a mis amigos porque tenía que salir yo a meterlos porque éramos todos menores. Y bebía zumos de estos que te daba tu madre para llevártelos al colegio, que eran malísimos. Ahora imagínate todo azúcar de chocolate, los batidos de chocolate, eso me tomaba yo en las discotecas con hielo. Con hielo. Con hielo para que creyeran que me estaba tomando una crema de orujo o algo. Estabas fantaseando por un momento y te imaginaban una discoteca con el tetrabric y la pajita. No, 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 o sea, le ponía hielo y hablaba y… No, hablar hablas, ¿eh? Joder, demasiado. No, no, está bien. Yo creo que demasiado, pero bueno, tengo que aprender a escuchar, escuchar es importantísimo. Aquí vienes a hablar, mira, quería irme también un poco, que me llama la atención, o sea, tan jovencito, 2014, cuando explota todo, que tendrías 18, por ahí. Sí, 19. 18, 19, vale. Entonces, ¿cómo te afecta toda esta exposición? Supongo que enciendes la tele, hablan de ti, enciendes la radio, hablan de ti, todo el mundo está hablando de ti, te paran, te reconocen, además, como decías antes, te hacen una caricatura, un poco los medios, entonces, supongo que te pintan un poco como bufón. Sí, a mí me gustó un término que te escuché, que realmente tú lo que fuiste es un hacker social, y digo, es, o sea, me parece un término muy bien utilizado, no hay mejor forma de definirlo, o sea, de definir lo que hiciste tú, pero, ¿cómo te afecta todo esto a nivel mental? Luego, si también sentías que tomabas, o sea, o me comentaste una vez que te aconsejaban que tomaras ciertas precauciones, eso supongo que te genera también, sobre todo tan joven, cierta paranoia, ¿no? O sea, me comentabas de no facturar la maleta por si te metían algo, cosas de este tipo que, joder, al final te hacen vivir en un estado de peligro constante, que peligro constante es igual a ansiedad, ¿no? O sea, un poco... Vives, bueno, hasta el día de hoy todavía sigo viviendo en esa guerra, evidentemente... ¿Has arrastrado algo hasta el día de hoy? Por supuesto, por supuesto. Yo le dije una vez a la psiquiatra, creo que tengo el síndrome postraumático, y me dijo, no, postraumático no, todavía es traumático, todavía no hemos pasado al siguiente nivel. Tenía que tomar precauciones ya no solo de no facturar la maleta, sino, por ejemplo, a los hoteles que iba, pedía que hubiera una cámara en cada piso para saber qué persona entraba y no, porque podían coger la llave de máster y ponerme algo en la habitación. Desde cámaras, yo qué sé, droga, cualquier información, cualquier cosa que me pudiera afectar, ¿no? Luego, pues eso, no poder, si vas en el ave, no poder dormirte, a la hora de los teléfonos, pues ciertas conversaciones, dejar el teléfono fuera, porque el problema de los iPhone, la gente pone el modo avión y se creen que no pueden escuchar su conversación. Antiguamente era fácil que no se escuchara, porque los móviles quitaban la batería y no tenías ningún problema. Ahora la batería, con Pegasus, por ejemplo, la aplicación, se podía seguir escuchando la conversación con el modo avión. Precauciones de todo tipo, por ejemplo, también, una que tuve que tomar a partir de un momento era, pues las relaciones, sobre todo en el 2014, con las chicas que tenía, pues era, o sea, te recomendaban que no tuvieras relaciones, porque podían ser personas que necesitaban saber de ti. De hecho, hasta este punto, que a un amigo mío le llega personal del CNI y le dicen, por favor, cuéntanos esta información, ¿quién le ha dado a Francisco Nicolás un pendrive con una grabación en la que sale el comisario de asuntos internos, un inspector de asuntos internos y miembros del CNI, en la que se estaba comentando que estaban lavando pruebas sobre mí y que mi teléfono estaba intervenido sin orden judicial? Y le ofrecieron a cambio que me grabara y a cambio le dijeron, oye, que si tienes que pasar un bar, esto me lo cuenta él, ¿eh? Esto, un amigo tuyo. Sí, sí, que a día de hoy sigue siéndolo. Esto pasó en el, pues sería 2000, yo creo que era más ya a principios de 2015. Y le cogieron, de hecho, a la puerta de una discoteca. Le sacaron, oye, mira, este es amigo nuestro, y le ofrecieron de todo. Oye, si quieres, si necesitas pasar, yo qué sé, lo que sea, un barco por Galicia que lleve lo que sea, si nos pasas esta información. No sé hasta qué punto el que, o sea, de mi amigo me lo creo, pero no sé hasta qué punto también intentaron vender la moto. O sea, en los servicios de inteligencia, muchas veces, de lo que se cuenta, luego te dejan totalmente tirado. Decírmelo a mí. Me dejaron totalmente tirado y vendido. Pero bueno, son técnicas que se utilizan. ¿A qué te refieres? ¿Con que te dejaron totalmente tirado? Bueno, yo lo entiendo, o sea... ¿Pero qué pasó? Cuando a mí me dan un toque de atención, que es la detención de asuntos internos, que se forma el caos que se forma, que pues todo el mundo me desmentía. O sea, no ha habido en la historia de España siete desmentidos oficiales. O sea, desmentidos oficiales que no ha habido nunca. O sea, desmentidos oficiales que en la vida han existido, pues conmigo lo ha habido. Entonces dejaron mucho que ver. Y luego ya cuando se le preguntaba judicialmente por ciertas cosas, pues todo era casualidad. Oye, ¿por qué aparece una llamada con el director del CNI en el 2014? Bueno, pero es que el número, como es secreto y depende de la ley de secretos oficiales, no podemos decir nada. Oye, ¿este trabajo para el CNI? Ley de secretos oficiales. Oye, ¿y habló con el rey Juan Carlos? Sí, pero una vez. Y además fue una conversación muy corta. Oye, ¿estuvo en el despacho de la alcaldesa de Madrid? Sí, pero bueno, porque la alcaldesa recibe a todo el mundo ya, pero a un chaval de 18 años, era todo así, ¿no? Porque como yo también pensaba que, por decirlo así, los míos, ¿no? Los contactos que yo tenía nunca me iban a dejar tirado. Pues la verdad que, pues eso, era un niño y me utilizaron como un niño. Y el niño se dejó utilizar. El niño le dijeron, ¿quieres jugar a esto? Y el niño jugó. ¿Me dices si me arrepiento ahora? Pues no me puedo arrepentir porque si no, siempre digo que no me arrepiento de no hice daño a nadie, que eso para mí me parece una premisa fundamental. Y luego, bueno, pues que se fue de desmadre y me han cometido, han quebrantado todos los derechos fundamentales que puede haber en la Constitución contra mí. Y yo espero, y creo que esto el día de mañana se verá, al igual que imagino que dentro de muchísimos años pues se desclasificará ciertos temas conmigo. Pero claro, yo ya tendré 40 años y ya diré, pues vale, sí, lo que yo decía tenía razón. Pero tengo 40 años y con 18 años me disteis, sobre todo, una adolescencia desde los 19 hasta los 29, pues que no se la merece nadie, ¿no? Yo creo que no ha habido tanta... No, el otro día leía un mensaje de... Bueno, es que has robado dinero de todos los españoles. Yo no he robado ni un euro, ni he tenido una condena por estafa, ni he tenido una condena por malversación. Yo, es verdad que he utilizado coches oficiales porque me llevaban. Pero de ahí yo me he llevado cero euros de la administración. Que esto me parece muy importante, cero euros de dinero público, ¿no? Pero como voy también a shows, ¿no? Voy a ver a Juan Dávila. Entonces, me hace bromas que a mí me encanta ese humor. A mí me gusta que se rían de mí. A ver, parece esto muy masoquista, pero me gusta naturalizar todo. O sea, creo que hemos llegado a un momento que no se puede contar nada porque todo es racismo, todo es homofobia, te has metido con el colectivo de no sé qué. Entonces, yo voto por la otra vía, que es si nos reímos de todo, es mucho más fácil aceptar nuestros problemas y nuestras debilidades que si tenemos que decir, cuidado, no digas esto, que esta persona tiene este problema y entonces nos vamos a meter en un marrón. Es verdad que la línea que traza el humor, digamos, o sea, el humor para mi gusto debería estar protegido de alguna forma. Es decir, o sea, lo que se dice haciendo humor, coño, pues se respeta y punto. Es humor. O sea, hay que saber entenderlo, pero incluso eso no se respeta ya. No se puede hacer humor absolutamente de nada en este país, ¿no? Pues este humorista, que es Juan Dávila, o sea, es que se pasa. Pero hubo una manifestación en Gran Vía por fuera de uno de estos sitios como diciendo que es una falta de respeto, hacer chistes sobre... Pero es que la gente literalmente va a que se rían de lo que sea. Bueno, el otro día fue un ciego y se metió con él y el tío no se podía reír más y estar tampoco más contento de ese humor, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿qué es lo que más me fastidia? Que los que se manifiestan nunca son los que tienen ese problema normalmente. O sea, es una persona del familiar del familiar o del amigo o porque te quiere tocar las narices, ¿no? Claro, no sé, a mí me preocupa mucho ya cada noticia que veo tengo que comprobar si es el mundo today o no, ¿no? O sea, veo que si quieren hacer un Tinder, una protección ahora a las personas de Tinder, esto lo ha dicho Mónica García, la de Más Madrid de Madrid, porque los hombres utilizan Tinder para querer tener relaciones sexuales. Entonces, quieren tener como un apoyo para las mujeres que tienen Tinder que no se sientan coaccionadas porque hay un porcentaje de los hombres que quieren tener relaciones sexuales de los que están en Tinder. ¿Es real esto? Esto es, por favor, poner la noticia aquí, estamos llegando a esto, ¿no? Ahora un globo público, que también quieren que haya un globo público. Ahora todo lo que sea gastar y que el gasto público me fastidia mucho porque yo creo que cuando dicen, no, hay recortes, claro, hay recortes porque ahora Europa te ha pedido que gastes 30.000 millones de euros menos, que parece que como que al sector conservador o a los liberales le gusta no gastar dinero o no invertir dinero, lo importante es que haya una buena gestión. No, vamos a gastar tanto, tanto, ya, pero que luego hay que pagarlo. Es que los jóvenes tienen que saber, y los mayores y todos, que eso el día de mañana hay que pagarlo, hay que pagarlo. Entonces, no es que no se quiera gastar dinero público, es que no se puede, es inviable. Y como tampoco tomamos las reformas buenas que habría que hacer en educación y el apoyo en los jóvenes y estar centrado ahora mismo, como digo, en el futuro, pues nos dedicamos a fastidiar al empresario. Le decimos, no sé si, imagino que habrás visto la nueva ley de vivienda que te dice que eres un gran tenedor que se considera a un empresario que tiene más, bueno, a una persona que tiene más de cinco viviendas, que el que entre en tu casa, si está en situación de vulnerabilidad, que bueno, que habrá que dejarle. Oye, ¿y quién sume eso? Pues el empresario o el hombre que lo ha estado pagando con su esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es para irse, o sea, no sé, no sé. Yo he llegado a un momento en el que cada vez estoy muchísimo más preocupado porque las noticias que veo no garantizan, no garantiza que este país salga hacia adelante. Claro, yo creo que el dinero público se derrocha y se gasta porque no le duele a nadie, no hay que dar explicaciones a nadie, es como que es de todos. O sea, imagínate que, pero entiendo una parte, ¿no? O sea, si nos dijeran, oye, nos podemos ir de viaje tú y yo a Maldivas, a todo trapo que nada, que lo paga el Estado. Digo, coño, pues yo te digo que sí, que te voy a decir que no. Entonces, como no le duele a nadie, la gestión es nefasta, se derrocha el dinero y luego cuando hay que apretar, ¿dónde se aprieta el sector privado? Y no pasa nada, porque desde mi punto de vista, el sector privado es el que sufre todos los palos. Lo que no saben es que el sector privado, tú puedes forzar, forzar, hasta que llega un momento que ya no puedes forzar. Esto, claro, esto es muy fácil. Oye, no hay dinero, subimos impuestos. Muy bien. Pero ya, sobre todo ya, grupos de amigos míos, y cada vez más se están yendo fuera. Claro, luego se quejan de ellos de, no, es que no quieres pagar la educación. No, es que antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo nuestros abuelos en esa época, trabajaba solo el hombre, era otra época, pero con el sueldo del hombre vivía una familia que eran más numerosas, de cuatro, cinco hijos, y se podían ir de vacaciones una vez al mes. Ahora, ¿por qué tiene que trabajar el hombre y la mujer y no llegar a final de mes? ¿Eso no será un problema de gestión y de que lo estamos llevando por el mal camino? Pues sí, pero no se hace nada al respecto. Y de momento, mi idea era hacer este lobby juvenil y, bueno, pues poco a poco, las ideas que yo tengo y los contactos que yo tengo y la percepción que yo tengo del mundo, pues los que quieran, pues ir metiéndosela, pero no metiéndosela yo, sino que ellos lo vayan adquiriendo. O sea, yo no adoctrino. Yo lo que cuento es la situación y que luego ya las personas decidan si quieren un lado o quieren otro. Pero no solo les doy una vía, que es lo que pasa ahora con los medios y con la vida del día a día, ¿no? Esto de que la policía tenga que estudiar que hay ocho géneros, pues bueno, pues yo no sé cuántos géneros habrá, pero esto antes no pasaba. No sé, a lo mejor es que yo me estoy haciendo muy mayor, pero hay cosas que yo creo que esto... Bueno, creo, no, estoy seguro y lo voy a decir. Esto se hace para debilitar una estructura ciudadana. Cuando tú debilitas a un estado, ¿cómo lo haces? Lo haces debilitando a la persona. Entonces, si yo ya no sé lo que soy y yo no sé lo que me gusta, yo ya es mucho más fácil manipularme. Pero es que encima, ahora mismo, como vamos por la etapa del globalismo, que es diferente a la globalización, el globalismo implica que ya no existe una patria, que ya te da igual ser de un país, pues si eso lo sumamos a todo, pues no tenemos ganas de nada porque estamos empeñados en me gusta esto, me gusta lo otro y nos quitamos de lo que tenemos que hacer. Yo no sé si la gente que lleva el PIN de la Agenda 2030 sabe lo que significa. Yo creo que casi ninguno sabe lo que significa. Hay, creo que son siete objetivos y 169 metas. Entre ellas, muchas muy loables, como la de que se acabe el hambre en el mundo, que se acabe, que todo el mundo tenga agua potable. Eso me encanta. Pero nadie dice, oye, señores, yo que sé, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo? Y que, yo que sé, que no existan los paraísos fiscales, que haya menos impuestos, pero que no existan los paraísos fiscales. Y luego, lo que dice la Agenda 2030, apoyada por el rey Felipe, por el presidente del PP, por el PSOE, y por casi todos los partidos políticos, lo que dicen es, bueno, pues que al final lo que tiene que haber es un gobierno no elegido democráticamente. Es hasta donde vamos. Y como al final esto está avanzando tan rápido, los humanos aquí cada vez vamos a importar menos, hasta el punto de que yo creo que vamos hasta a molestar. Nos van a dar, pues, la paguita. Y como dijo el presidente de China, creo que en Davos, hace tiempo, en 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Ese era el eslogan, ¿no? Algo así. Y lo quitaron después. Sí, claro. Lo quitaron automáticamente del escándalo, me imagino, ¿no? Sí, pero ¿quién va a Davos? Hay que mirar quién va a Davos. Es que esto no son teorías conspiranoicas. Es que que se lea en el manifiesto de la Agenda 2030, ¿no? Tampoco hay que ir mucho más allá. Y de lo que quieren hacer, ¿no? El feminismo ahora, en el punto que hemos estado, que yo estoy viendo que estamos confundiendo lo que es feminismo con las políticas que se está haciendo el Ministerio de Igualdad. A mí me cabrea muchísimo. Bueno, imagínate que otro gobierno hubiera hecho una ley y estuviera soltando a violadores. Estuviera soltando a violadores. Es que llevamos una reducción de penas de más de mil violadores y no sé si 100 violadores han salido a la calle y aquí nadie dimite. O sea, aquí los políticos, claro, como... No, y la culpa, pues se la echamos a otro. Y los jóvenes sí tenemos ahí la necesidad de rebelarnos que no lo hacemos, la necesidad. También te digo, estamos metiendo también a los jóvenes que yo estoy ya hasta los cojones de que me salga todos los días mensajes de levántate a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana haz esto, a las 7 esto y compra mi curso porque vas a estar facturando... No se puede, es inviable. Es totalmente inviable. ¿El que es inviable? Es inviable que al pobre jovencito que no tiene los recursos, que está trabajando, pues llegue a casa a las 10 de la noche cansado y se ponga a las 4 de la mañana a levantarse. O sea, una cosa es la disciplina, otra cosa también es que quiera superarse, pero también hay que ponerle las capacidades. Para mí, los vídeos que veo hoy de superación personal es como el porno. No todos la tienen tan grande ni todos hacen esas cosas en el porno. Pues esto es igual. Hasta cierto punto. O sea, quiero decir, igual que hay cursos buenos, hay mucha gente que tiene que saber que con 16 años no tiene ya que ser millonaria con 17. Es decir, hay que meterles en la cabeza que tampoco hay que ser cortoplacista, que es lo que yo creo que estamos metiendo mal. Que hagan deporte me parece increíble. Que coman bien me parece increíble. ¡Hala! Que le digas a la persona que haciendo ciertos hábitos ya vas a conseguir el éxito. No. O sea, no todo el mundo hay que meter eso en la cabeza de los jóvenes. Pero esto lo decía el tío de Rafa Nadal que tenía la academia y llegaban y le decían oye, yo voy a ser un tenista de los 10 primeros. Y le decía Rafa Nadal oye, inténtalo. O sea, no le decía sí. Y eso es lo que nosotros también lo que yo estoy viendo que hay muchísima información saturada de este tipo de personas. Que esto es como las criptos, ¿no? Porque unos lo hagan mal no todos lo hacen mal. Pues esto igual que porque algunos se sobrepasen con estos cursos y estas charlas motivacionales no todos lo hacen mal. Pero sí es verdad que estoy cansado de que me salga en YouTube y en todos sitios compra mi curso online. Claro. A ver, yo estoy de acuerdo. O sea, los hábitos me parecen útiles sin duda pero creo que no son la clave. O sea, se vende como que es la clave 100% que si tienes estos hábitos lo que tú dices si meditas, madrugas, escribes un diario y demás lo consigues y no estoy nada de acuerdo pero lo que sí creo que es importante es que los jóvenes entiendan el juego. O sea, sobre todo no los jóvenes en general porque tiene que existir mano de obra, etcétera. Pero hay ciertos jóvenes que tienen una inquietud mayor que se sienten atrapados a lo mejor en un puesto de trabajo que no les gusta, que no están conformes porque yo tengo compañeros de la escuela que, bueno, que a lo mejor tienen trabajos que ganan 1200 euros al mes, están contentísimos, felices de la vida, me parece perfecto. Pero aquel joven que está frustrado, que quiere algo más, yo creo que sí es importante que entiendan el juego del dinero. Yo considero, por ejemplo, que ahora a día de hoy entiendo el juego del dinero que me resulta, o sea, a mí me lo quitas todo, me dejas sin nada durmiendo en la calle y creo que soy capaz, sin contacto, sin nada y creo que soy capaz de generar dinero es por lo menos lo que yo defiendo en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y demás y yo lo baso todo en crear win-win situations, o sea, en decir, en crear situaciones en las que sales ganando la otra parte y sales ganando tú. Entonces, y muchas veces hay muchos modelos de negocio, sobre todo hoy en día con internet, que no requieren recursos como tal, sino que requieren conocimiento muchas veces. Por ejemplo, tú con lo de los NFTs, a ti te podría tocar la puerta un chaval de 18 años y decirte, oye, te creo tu colección de NFTs, olvídate de todo, hacemos esto, vas a ganar tanto, pero yo quiero un 25%. Y tú puedes que digas, joder, me olvido de esto y lo vivo en carne propia. Ahora que tengo una marca personal bastante grande, bastante monetizable, una comunidad, voy con mucho cuidado, sí me gustaría hacer X cosas, o sea, X proyectos, pero con cuidado, con cautela. Y veo chavales despiertos que me tocan la puerta y me dicen, oye, que te organizamos un evento para toda tu comunidad en Madrid para que puedas venir, dar un seminario, si quieres metemos a otra persona, igual te vienes tú y das un seminario de cómo hacer contactos. Y lo que nosotros queremos es un 40% del fee de las entradas, por ejemplo. Y digo, joder, es que esa me parece la actitud, porque ellos literalmente no invierten un céntimo, no tienen comunidad, utilizan mi comunidad, que es la que va a poner el dinero, ellos se llevan un corte, pero están como despiertos, tienen esa inquietud. Y eso me parece que está bastante bien. Absolutamente toda la razón y a lo mejor yo me he explicado mal. Yo lo que he dicho es que sé que hay mucha gente que se aprovecha de que hay muchas personas y muchos jóvenes sin conocimiento o pasando malos momentos que se creen que comprando ese curso les va a solucionar la vida. Es lo que quería decir, por si me he confundido con la expresión. Para nada. El tema de la disciplina es importantísimo, pero el tema de estos cursos a mí me da cierta vergüenza y lástima que jóvenes tengan que ahorrar dinero para comprar un curso que no les sirva absolutamente de nada. Por lo cual, el conocimiento debería ser gratuito y debería estar impartido por la educación pública y privada. Por la pública más que por la privada, que para eso pagamos impuestos. Pero no se hace. Y ahora, bueno, tienen que saber un poco de todo y tienen que saber que España se ha quedado un país pequeño y que antiguamente perdona. No, no, digo, sobre todo, creo que es importante que entiendan el dinero. O sea, digo, pasan, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que la educación está totalmente desfasada, pero es que, ¿cómo es posible que tú salgas de, no sé cuántos años de educación, terminas bachiller y no sabes lo que significa TAE? Pides un préstamo y no sabes lo que es la TAE. Te venden, no, no, que pagas un 1%, un 1% mensual, convírtelo a TAE. Claro, claro. Por ejemplo, que no sepas cómo funciona tu declaración de la renta, que no entiendas tu nómina, porque es que la empresa me paga poco. Oye, ¿has visto el coste para la empresa en tu nómina? Por ejemplo. No entienden eso. Entonces digo, ¿cómo es posible que a lo largo de todo ese proceso educativo aprendas lo que es una puta mitocondria y el análisis morfosintáctico, pero no aprendas sobre los impuestos que te van a quitar tu dinero, literalmente? Cómo me caes de bien. Porque eso mismo lo dije yo en 2019 cuando hice una entrevista con un youtuber con el partido Influencia Joven, que me gustaría volver a recuperarlo, pero hay que tomarse las cosas con calma y el partido decía eso, que en bachillerato salías de bachillerato y no aprendías nada. Pero es que ahora sales de la universidad y tienes que hacer unas prácticas y yo veo a personas que es que no han aprendido nada en la universidad. Y esto es lo que se tiene que hacer, pues nuevas carreras y las carreras que sepamos que el día de mañana no van a existir, pues decir, oye, echarle huevos y decir, oye, hasta aquí, hasta aquí. Pero dile tú a un rector que tiene 60 años que lo que ha estudiado es eso y que bueno, claro, que eso es el futuro, ¿no? Entonces, los jóvenes nos tenemos que revelar. Con eso estoy muy de acuerdo, o sea, hay muchos trabajos que sí o sí, o sea, no hay otra alternativa, van a desaparecer y no estamos hablando en 15 años, ¿eh? Estamos hablando de ya. Y además, trabajos para los que te educas y no tienen otra salida, o sea, no hay más allá. A ver, esto era como el tío que aprendía en el campo pues a hacer lo que tenía que hacer y luego llegó el tractor, pues tú imagínate el cambio, ¿no? Cuando todo el mundo se dedicaba, pues esto es lo mismo que vamos a vivir, igual que yo creo que vamos a vivir, vamos a estar cerca, cerca, si no lo vimos ahora será dentro, nos vamos a quedar a 100 años de la casi inmortalidad, que eso a mí me sorprende y me encanta ese mundo, ¿no? ¿Te gustaría ser inmortal? No. No. Pero poder controlar cuando mueres. Mira, te digo toda la verdad, me gustaría, y esto es una cosa que me pasa, que veo que mi madre se hace mayor y pues sí, me gustaría que, pues eso, pues realentizar que se hiciera mayor, sí. O sea, más que por mí, por mis padres, en especial mi madre. O sea, te diría eso. Eso es lo que me preocupa. A mí vivir mucho, si no están las personas que yo quiero, ¿no? Me parece, me parecería, no sé, yo con mis abuelas era también lo que más he querido en mi vida. Por cierto, no pega decirlo ahora, pero todos los que tengan abuelas que las cuiden, que, joder, que luego se nota. Y una de las cosas que yo te diría que más orgulloso puedo estar en mi vida es que no ha habido mejor nieto que yo. Y eso lo puedo decir y es de las pocas cosas en mi vida que puedo sentirme orgulloso de verdad. Bueno, es una anécdota, pero... Muy bien, cojones. Muy bien. Vas a hacer llorar y todo que nunca llora en un poco. Oye, oye. Sí, mis abuelas, mis abuelas. Y lo que me jode es que han vivido también una época en la que, en la que, sobre todo una abuela, pues ha visto todo en la prensa y se ha muerto sin saber que yo había solucionado o estoy solucionando todo, ¿no? ¿Y lo han pasado mal por eso? Sí. Lo que pasa es que las abuelas como las madres lo pasan mal en secreto. El otro día me enteré que mi madre lloraba casi todos los días y me he enterado pues ocho años, nueve años después de todo, ¿no? O sea, a mi madre le dijeron y esto no fui yo, que yo también me lo dijeron a mí, sino se lo dijo una persona importante que si no hubiera salido a la luz se lo dijeron con estas palabras. Yo iba a acabar en una cuneta o pues un día un accidente de tráfico o cualquier historia que iba a tener y que no iba a estar aquí. Y eso a mi madre se le quedó y cuando quedaba con las amigas las amigas le dicen oye, que no lo cuentas en todas las comidas, pero es algo que una madre sufre y es muy difícil que salga de eso. Y en cierta parte pues uno adquiere esa culpa que no es mía pero adquieres tú la culpa porque es como cuando te ocurre algo pues siempre tú eres asumes esa desgracia. Por lo cual quiero que ya acabe todo y sobre todo yo creo que por eso ayudo a muchos chavales jóvenes a que no le pasen cuando tienen poder o son chavales que les veo que tienen dinero pues intento cuidarlos alguno me ha salido rana porque al final son chavales muy jóvenes pero sí que no les pase lo que a mí eso intento. Y aquí estoy que parece también que soy el mejor del mundo también tengo mis cosas o sea también me pillo mis borracheras también también coño mis amigos me tienen que aguantar muchas veces porque tengo que desahogarme de lo que vivo diariamente o sea a día de hoy todavía pues mi vida yo no me doy cuenta pero voy andando y claro todo el mundo te mira y eso claro yo vivo como en el show de Truman porque llevo nueve años sin pasaporte y bueno es que me lo quitaron a raíz de que Podemos pidió prisión provisional y ya no volví a pedir el pasaporte entonces dije bueno como me lo van a dar pero como luego vino el COVID se suspendieron los juicios luego uno hubo un contacto con COVID se suspendió luego uno entonces claro nueve años de procedimientos judiciales te dices bueno ya lo pido el año que viene el pasaporte y así pues claro llevo nueve años que solo he ido a Milán a la final de Atlético Madrid Real Madrid de Champions y claro eran todos madrileños entonces andaba por allí que parecía Milán-Madrid y tampoco podía parar pero sí lo que tengo es ganas de viajar y desde si me dijeras un objetivo que tengo en la vida te diría te diría eso viajar desconectar aprender del mundo de nuevas culturas eso por ahí y la otra parte que no me apetece pero lo siento ya como obligación es recuperar el partido político influencia joven poco a poco cuando yo mentalmente esté bien y capacitado para porque tengo mucho apoyo gracias a Dios para pues para las nuevas generaciones que vengan pues cambiar un poco ese mundo lo que pasa es que luego lo piensas y tengo dos opciones una terminan mis asuntos me dedico a la empresa privada me dedico a viajar nadie me molesta hago mis cosillas fuera fuera tengo más contactos que aquí nadie es profeta en su tierra y ya está y luego la otra pues me meto en un jardín que no me apetece ahora nada pero es que como no veo a nadie joven que pueda estar en política o que tenga sobre todo esos conocimientos políticos que yo tengo que es haber por así decido así dicho haber puesto en jaque a las instituciones del estado nadie con 18 o 19 años pone en jaque a la casa real a la vicepresidencia al gobierno y al CNI en un día con esa edad y como yo me sé las entrañas del sistema creo que yo tengo la responsabilidad de recuperar el sistema y de sobre todo por las generaciones que vienen pero si te digo la verdad no me apetece nada o sea por una parte creo que me siento obligado pero por otra parte digo es que has sufrido mucho deja de sufrir y dedícate a vivir pero si no lo hago yo me siento también no es que yo me crea Dios ni nada me siento un mierdecillas pero me siento un mierdecillas que conoce todavía más la mierda que ha vivido entonces pues bueno pues si me gustaría el recuperar eso o sea que entiendo que ahora mismo realmente lo que buscas es una vida lo más tranquila posible encontrarte un poco pero tienes esa espina clavada bueno de hecho la última vez que nos vimos bueno me lo dijiste borracho pero a ver yo también estaba borracho la verdad no vamos a mentir pero me dijiste que tenías o sea que tenías ganas de retomar el partido político de hecho me dijiste que iba a ser tu segundo y lo sigo pensando ¿ah sí? y además lo he pensado mientras estabas hablando de ciertos temas ah muy bien sí que debería ser el primero o sea yo yo enseñarte todo y dar el paso que yo mentalmente yo lo digo siempre es que pero es que es lógico alguien que haya pasado por tanta exposición pública y alguien que a día de hoy todavía pues las noticias porque a mí pregunto y me dicen no si es que todavía sigue siendo lo más leído después de nueve años pues 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 impresiona lo que pasa es que bueno pero mira con este partido político cuál digamos cuál sería tu intención a dónde querrías llegar mira la intención el partido se llama influencia joven o sea el que es lo más importante del partido el partido no es importante que tengas una un ayuntamiento en parla ¿no? o sea gobernar un ayuntamiento en parla lo importante es que tengas la influencia tan grande el lobby juvenil tan grande en España que tengas capacidad en Europa o en España de tomar decisiones ¿quién toma las decisiones ahora en España? las de verdad no sabe mucho de política y eso te evita muchos problemas porque te pone nervioso cuando lees noticias te pone nervioso pues la están tomando por ejemplo partidos como Bildu que se apoyan en Bildu que es un partido ahora que se presenta a las elecciones que hay 40 condenados por terrorismo gente que ha matado a gente se están presentando a las elecciones pues esos partidos son partidos bisagra es decir Coalición Canaria tiene dos diputados RC ahora no sé cuántos diputados tiene Bildu creo que tiene seis son partidos que como no llegan a las mayorías absolutas porque está muy fragmentado el Congreso de los Diputados pues tú a lo mejor teniendo cuatro diputados decides todo por lo cual ahora el poder no reside en tener una mayoría absoluta el poder decide en la influencia y ahí tengo que decir que yo de influencia así un poquito con un poquito ya puedes empezar a cambiar las leyes y si ya tienes la influencia pues ya puedes sentarte con ellos y decirles oye mira vamos a sentarnos y te vamos a explicar bien esto porque me importa mucho también oye por favor el plan no se ve en las cervezas porque yo llevo dos y no me la he terminado una y este señor lleva cuatro o sea que hoy has visto que mi reducción a nivel de alcohol está siendo efectiva no las quites que se vean luego que se vean luego todas pero esto es lo que te digo la influencia ahora es con poco puedes tener mucha antiguamente no era imposible y ahora en Europa también pues puedes tener si ya haces que es mi intención influencia joven también primero en los países en los que en los que tenemos la misma cultura el mismo idioma como es los países latinos pues imagínate la influencia es mucho más mayor porque podemos hacer un lobby que sea internacional y que sea de jóvenes a mí me encantaría que estuviera influencia joven argentina influencia joven méxico influencia joven colombia influencia joven república dominicana es algo que me tenía muy motivado pero es algo también que hay que saber la verdad cuando te metes en política sacarán información de mí información de ti información de tu tío información de tu amigo falsa y eso es lo que a mí me echa para atrás porque que a mí me fastidien yo mira ya yo quiero decir me afecta me va a seguir afectando lo voy a seguir pasando mal pero al final el pasarlo mal se ha convertido en una rutina y la rutina la he convertido en cierta normalidad y convivo bien con ella como dicen mis amigos estoy muy bien para todo lo que me ha pasado pero no podría vivir ya si alguien de mi familia o de mi entorno sufriera porque simplemente me tienes que hacer daño a mí para que yo esté mal y que yo caiga crear una fake news te la puedo crear yo en dos segundos y que las fake news van seis veces de la realidad a mí me ha pasado me la han hecho sobre mí si yo me invento una noticia de alguien las noticias falsas corren seis o ocho veces más rápidas que las verdaderas mucho más y luego claro cuando las desmienten no hace ruido claro no hace ruido entonces si una falsa te la ve un millón de personas una verdadera te la ven a lo mejor 60.000 pero es que encima los que han visto la verdadera dicen ya pero y si si que eso a mí me fastidia mucho es como cuando a mí me absuelven de casos yo he sido el primero en ganar al centro nacional de inteligencia todo no he tenido o sea yo a día de hoy no tengo ninguna condena en firme es decir no ha habido presunción de inocencia conmigo cuando a mí me dicen cualquier insulto no ha habido presunción de inocencia yo aquí no tengo antecedentes penales por lo cual cuando me insultan lo hacen pues bueno porque hay condenas que no son firmes pero lo de la constitución si son tan machotes como para decir algo deberían también pues valorar la presunción de inocencia porque si les pasara a sus familias seguro que si lo harían pero partiendo de eso que no me quiero alargar ya te digo el partido lo quiero retomar pero esto es la puntillita que haría que yo lo hiciera o que no yo creo siempre he creído que un perfil como por ejemplo como el mío funcionaría bien bien en política porque siento que o sea no me metería en política ni de coña la verdad pero siento que cansa tanto o sea que es como el perfil político tipo cansa demasiado a la gente común a la persona de a pie el hablar o sea yo los escucho hablar y digo lo que acabas de decir en un minuto y medio lo puedo decir en una frase y media literalmente entonces es como que se sobre complica todo y creo que el perfil que mejor funcionaría en política a día de hoy es el perfil antipolítico o sea el perfil como Donald Trump un poco de decir oye es que pongo tweets porque me sale de los cojones porque me parece lo más cómodo y hablo de forma informal porque me da la gana y ya está o sea de saltarse tanta burocracia tantos procedimientos yo lo veo así igual es algo ignorante pero cuando yo te dije de ser el número dos yo te dije también que me gustaba tu perfil porque eras cero político era algo de lo que yo busco igual que lo que yo quería en el partido era personas que fueran los mejores en su ámbito yo no pondría por ejemplo a un ministro de sanidad que ha estudiado la carrera de filosofía no o sea pondría fue el caso durante el COVID filosofía era ¿no? sí, sí salvador y ya acojonante entonces claro pues tiene que ser un tío que sepa de gestión y que sepa de sanidad acojonante entonces yo quería que el partido político fuera independiente en cuanto a oye yo quiero a un tío que sepa de nutrición pues coloco a uno que sepa de nutrición que le dé igual las siglas que le importe solo esto que un tío que tenga que saber de comunicación pues el de comunicación el de interior el de interior y coger cada uno el mejor en su ámbito pues el de justicia pues que sea un tío que haya aprobado las oposiciones a no sé qué pero no hacer lo que estamos haciendo ahora que colocamos a los amigos es verdad que luego en política si necesitas tener puestos de confianza porque ahí luego ya el problema que hay es que si tú colocas a todos megacracks también el megacrack normalmente si tiene otra persona de confianza pues entiendo que todos no hacen falta que sean abogados del estado y que busques apoyo en gente en gente que al final te va a respaldar y que confía en ti claro que esto pasa mucho que esto si yo lo entiendo de has colocado al amigo de no sé qué bueno a ver si el amigo de no sé qué está formado a mí me da igual lo importante es que coloques a un amigo que tenga la experiencia suficiente para que tenga una buena gestión en ese puesto pero yo cuando hago ciertas cosas coloco a gente de mi confianza y que sea profesional en esos ámbitos claro mira llevo desde el principio del podcast porque me comentaste una anécdota que necesito que me la expliques ¿cómo era que cantaste la canción de Paquito el Chocolatero en la embajada de Kuwait o algo parecido? esto nunca lo he contado el embajador yo me llevo muy bien con la familia real de Kuwait la familia Al-Saba no está mal desde hace muchísimos años ya los quiero mucho además y bueno conocí al embajador no no estabas tú ¿con quién conocí al embajador? con un amigo en una discoteca que era la primera vez que lo habían hecho recién embajador y lo conocí en Opium o sea además una discoteca aquí en Madrid aquí en Madrid embajador mayor y era una fiesta especial ¿era contigo? sí y el embajador está a la izquierda y o sea voy a contar todo esto hasta donde puedo porque evidentemente las relaciones diplomáticas yo hay cosas que en la vida contaré o que me pasen en el futuro y que no se puedan contar pero el caso que dice no sé nos dice que era el embajador de Kuwait y que mañana nos invitaba a Francia no sé qué total que le separamos del sitio no sé qué y viene una persona de su equipo de seguridad que era el director de seguridad de la embajada que me da una tarjeta que ponía director de seguridad de la embajada de Kuwait pero yo en una tarjeta muy así que ponía arroba gmail.com o yahoo.com y yo joder esto no puede ser verdad esto me están un gmail todavía pero un yahoo es chungo no sé qué era un email pero muy raro y total que ya bueno nos cogemos el número tenemos una foto está la foto vale damos la foto la pondremos la foto que bueno brutal pero es que bueno ya cojo confianza con el embajador y de repente un día pues que era el día del orgullo gay en Madrid yo tengo una una comida y era el bautizo de un de un bueno del hijo de una prima mía no sé cómo se llamará sobrino segundo no sé cómo será y total que después de ahí me recogen los coches de la embajada y bueno querían como que pues hacer una pues eso una un cóctel para amigos y amigas y yo claro no sé no sabía a quién llamar y ya cogía ahí los coches y a los los primeros y primeras que llegaban más primeras que primeros pues todos a la a la embajada eh eh ah no es que estoy contando otra fiesta es que esta no fue perdona es que esta es otra más primeras más primeras que primeros es que esta desde que te conocí te dije que eras un goloso ya eh y sigues sin saber lo que significa bueno luego si quieres lo explicas no no luego te lo explico vale cuando nos vayamos a ver el partido vale y en canarias se sabe lo que es goloso o no puede ser reporten los canarios en los comentarios a ver si saben lo que significa que Fran es un goloso vale es lo que hay pues soy un goloso ya está eh y y entonces estamos en la en la embajada y y bueno al final lo que pasó es que que acabó acabó viniendo un grupo de flamenco eh yo yendo por las cocinas ahí para coger refrescos eh y vinieron cuatro embajadores más el de la liga árabe el de Egipto eh varios y me puse a cantar eh Paquito el chocolatero que yo en un estado eh lamentable en la en la en la residencia del del embajador en Puerta de Hierro y y la verdad es que tengo que decir que todos los embajadores eh los pobres me aguantaron y con una actitud impoluta ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿A dónde estará mi carro? ¿A dónde estará mi carro? ¿Me lo robaron? ¿A noche cuando lo oí? ¿A dónde estará mi carro? 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 que pido perdón por el espectáculo que di, la próxima vez afinaré y cantaré bien Paquito el Chocolatero ¿Quieres cantar aquí? No, porque ya puedes poner el vídeo que te lo paso y ya hacemos si quieres en el siguiente, cuando mejore un tema este Quiero preguntarte una cosa, ¿cuál es tu estrategia para ser contactosa? Creía que me ibas a preguntar cuando fui observador de Naciones Unidas Mi estrategia Pues yo creo que no tener vergüenza y saber pedir perdón al día siguiente de corazón Pero normalmente ¿Cuál es tu modus operandi? Es que va a sonar muy mal, pero yo creo que eso lo hice hace tantos años que sí tendría esa intención al principio pero llega un momento en el que muchas veces es al revés o es casi mutuo Hay como también un código no escrito pues que que ya si los la otra persona ves que tiene contactos y tú tienes contactos pues ya es hola, ¿qué tal? sí, números de teléfono o sea, ya es como casi directo no hay que no hay preliminares preliminares ¿sabes? es ya directo en este sentido pero antiguamente sí, claro siendo un niño pues ahora revisando mensajes de cuando tenía 13 años con el que pues nada pues era muy correcto era hola señor ¿cómo está? quiero conocerlo no sé qué no sé cuántos y bueno te veían también niño eso ayudaba y luego ya conocías a uno el otro hablaba bien del otro pero yo creo que que la estrategia número uno te diría ser ser no ser tan directo como alguna te lo digo por la experiencia que tengo ahora que a veces te escriben niños y se creen que oye, apruebame el examen de no sé qué hola señor no sé qué quiero hacer contactos quiero quedar con usted no dime lo que quieres y dime no tengo tiempo para quedar con alguien que no sé para lo que quieres quedar pero ni contigo ni con nadie mayor o sea, necesito rapidez entonces ser concreto eso te diría que es un paso importante y luego usar un contacto que sea formal pero no excederte de lo formal que al final pierde esencia y no eres natural y moverte moverte te tienes que mover mucho y cumplir la palabra y si no puedes cumplir no decir nada y otra de las cosas ser leal me parece importantísimo la lealtad es lo primero y yo por ejemplo a veces me ponía en casos ya desde pequeñito no, claro es que me llevo bien contigo pero con el otro también porque a mí no me ha hecho nada oye ya pero si me estás diciendo que a ti te ha hecho esto y tú eres mi amigo yo no puedo tener un amigo que a un amigo le hayan hecho esto y eso yo lo hacía pero mi entorno de pequeño no lo hacían ahora ya van teniendo años y sí pero yo no puedo ser amigo a lo mejor es una equivocación pero yo creo que no de alguien que haya hecho daño a un amigo y yo sepa que de verdad lo ha hecho si yo no estoy seguro o es una riña entre ellos que no vaya contigo con el asunto vale pero si es algo personal que tú lo sabes bien yo no puedo ser amigo de todos y aquí otro problema de esto de que no se puede hablar de todo porque entonces te censuran y es malo hay otro problema que es que todo el mundo tiene que caer bien a todo el mundo y todo el mundo tiene que oye no a esto yo no me meto no yo no me meto o sea hay un tema de buenismo que entramos en todo que también es preocupante en la vida te tienes que vestir por los pies y tienes que ir con un camino hacia adelante y los que no son leales el problema que tienen es que al final acaban cayendo por un lado o por otro 100% muy bien oye lo que mencionaste antes que me quedó la curiosidad ojeador ¿cómo era? ojeador de la ONU no no observador internacional de Naciones Unidas ¿no? observador internacional ¿en qué consiste esto? que has tenido una vida bastante aburrida no no esto fue después de ser conocido ya con el partido político yo creo que nos hicieron a un amigo y a mí observadores que vinieron a Madrid el Alacop número no me acuerdo cuántas y 25 que la ministra era me acuerdo de Chile que era la presidenta que hablamos con ella y bueno y bueno yo acabé en el bar con ministros con con todos los ministros los de medio ambiente de casi todo el mundo invitándoles a copas y eso pero es que antes yo me meto en una reunión de la cop privada esto es la leche me meto y claro yo me había tomado unas copas de hecho con uno que era el presidente de Costa Rica no me acuerdo cuál y bueno a otros y entonces me meto en la reunión y me siento y empiezan a hablar que todos que bueno que claro que había que pues eso que todos teníamos que ir en coche eléctrico que todos pues eso que estábamos contaminando demasiado y claro yo veo a los pobres países pequeñitos de África que no que claro estaban medio diciendo que había todos que ir en Tesla y ya cogí yo al micro pedí el turno tengo el vídeo de donde yo estaba sentado porque yo tengo mucha relación con Maldivas con el gobierno y estaba sentado ahí cogí el micro y empecé a decir que teníamos que ser flexibles y teníamos que entender que no todos los países tenían el mismo dinero para hacer las mismas políticas y que teníamos que ser respetuosos con todo esto que no podíamos obligar a otros países que no tienen recursos que no tienen agua o no tienen para comer para que vayan ahora en Tesla y entonces llegó ya los de organización de la ONU y los policías de la ONU y me invitaron a irme hasta el día siguiente sí, sí fue un poco lamentable pero tienes cositas que contarle a tus nietos pero sí, sí no, no, no no me arrepiento de lo que dije pero claro como todo eso tiene que ser todo ah y luego dije también que si todos habían venido en aviones privados que era un poco porque estaba Greta Zumber Zumber o como se llame por ahí y entonces dije oye menos Greta y dije como una frase menos Greta y más no sé qué y entonces se enfadaron el comité de la COP me invitó a irme y decirme no, mañana ya vuelves a las reuniones sí, sí oye una cosa que quiero preguntarte que me da mucha curiosidad a nivel personal tú que has estado tan en contacto con el poder el poder político sobre todo ¿crees que hay una mano invisible por encima del poder ya sean los Illuminati los mazones ¿crees que tienen que hay otra capa que no vemos por encima? el otro día supe la verdad es que lo de los mazones existe y es más importante de lo que me imagino porque tampoco le presto atención la verdad pero sí descubrí que había una persona que yo conozco que sí lo era y de hecho pues tienen bastante poder por ser mazones también te digo son grupos de poder pues igual que el lobby que yo quiero que tengan los jóvenes pues hay que no son aceptas desde luego pero sí sí tiene que haber grupos organizados de todo tipo sin ser una secta y que no me castigue Dios el opus está muy bien organizado esto no se puede borrar ya a nivel de lobby son muy buenos si vemos los ministros que están arriba pues el opus está muy bien organizado y como poder pues lo hace lo hace muy bien para sus intereses es decir lobbies hay en todos sitios y cada uno manda a su manera o unos van mandando otros van mandando pero sí y luego hay familias importantes pues Soros por ejemplo pues que sí manda bastante que el hijo me sigue en Twitter que es el que lleva ahora ¿en serio? Alexander Soros que es el que lleva la fundación no si seguirme me sigue hasta Nicolás Nicolás Inmaduro el hijo de Nicolás Maduro o sea y hablo con ellos tengo relaciones con ¿quiénes son las personas más random que te siguen o que te contactan? o el perfil más top con el que te whatsappes digamos es que esto es muy complicado porque llegas a un momento que para ti cuando uno es el más top y ya te whatsappeas con frecuencia deja de ser top ¿no? esto es como cuando ya puede aparecer top de cara a la galería o inaccesible no lo podría no lo podría decir vale no lo podría decir no podría decir porque me dejaría de hablar vale no lo podría decir pero vamos que mi instagram y mi twitter es público si me preguntas en la regla de los 6 grados de diferencia a cuántos a cuántas personas estoy de diferencia de Elon Musk ¿a cuántas dirías? ya me lo dijiste antes a una pero así con la mayoría o sea con la vicepresidenta de Estados Unidos con Kamala también con con la mayoría suelo estar a una dos que eso está muy bien la verdad porque llegas antes y cuando necesitas un contacto si no lo tienes tú que tengas otro para que te lo resuelva eso yo creo que también cuando me preguntabas antes el tema de los contactos ya no es que lo tengas tú sino que lo tenga alguien que confíes en él y que porque y que sea como tu segundo ¿no? o sea que tengas tanta confianza que sea como como tú como tú yo entonces claro amplías ese abanico de contactos y llegas a mucho más esto es como cuando compras opciones ¿no? en la bolsa que puedes comprar o sea teniendo mil euros pues te puedes puedes hacer que tienes más de mil euros ¿no? entonces sube sube más rápido pero en realidad estás jugando con con más de mil euros teniendo mil euros pues lo mismo pasa con los contactos que teniendo menos contactos si los de tu círculo tienen mucho más y de verdad tú sabes que esos son de verdad que la acción va a subir y esos son de verdad pues entonces eso amplía tu red bueno pues yo con tu contacto estoy a dos de Elon Musk seguro que a lo mejor bueno sí a lo mejor aún ¿usas Twitter? no he tenido tengo que reconocer que me han dado la verificación ahora de Instagram vale que me la quitaron en el 2019 ¿ah sí? la respuesta no la he sabido bien unos me han dicho que era porque yo me estaba haciendo pasar por mí mismo y las otras ya no las entendí muy bien y luego en Twitter que me la dieron el primero y la verdad que cuando me hice Twitter creo que en un día creo que fui la cuenta en España por encima de Antonio Banderas que más seguidores obtuvo que creo que eran como 60.000 en un día y la verdad que me hizo mucha gracia lo de lo de lo de lo de Twitter pero a mí me gusta sobre todo para cotillar más que para usarlo para estar informado de personas que tú sabes que tienen cierta coherencia y que no suelen mentir pues es es bastante está bastante bien porque Instagram ya te salen más culos y que bueno el algoritmo te tiene el algoritmo te tiene vemos mi explora ¿o qué? ¿quieres? no a ver a ver a lo mejor me sale no sé a lo mejor me sale a lo mejor te salen relojes ¿no? a lo mejor me sale en coches no, no porque no me gustan joder no, no bueno un poco de un poco de un poco de todos los cojones no, no, no no siga dándole para abajo que va peor va peor a ver bueno no pasa no pasa nada bueno es el algoritmo que está mal el algoritmo el puto Zuckerberg que está ya está está afilado perdido ya está ¿verdad? mira háblame más de la agenda 20 2030 ya me meto en un jardín es que esto me gusta es un tema que me gusta ya me meto en un jardín y del que no sé mucho pero me gusta me llama la atención me gustaría saber un poco más o sea esto ¿cuál es el lado que ves un poco oscuro de la agenda? o sea el lado oscuro que más me fastidia es la utilización que sea o sea a ver o sea tiende porque yo creo a priori que tiende mucho al control de la sociedad lo cual es algo que a mí no me gusta nada por ejemplo es algo que me aterra o sea por ejemplo conversaciones que he escuchado sobre el tema de la moneda digital que se quiere instaurar y que la posibilidad de que algún día vayas a comprar al supermercado y te lleves tus tres filetes porque te apetecen esta semana y dicen no has comprado demasiada carne esta semana transacción denegada digo yo eso no lo soportaría o sea me voy a Filipinas con un arpón a vivir debajo de una palmera te iba a hablar de eso y de otra cosa que mejor no voy a hablar pero sí y eso bueno de hecho ahora el consumo de carne seguramente esto pase y te digan que no puedas comer más de cierta carne ahora nos vamos a reír pero sí va a pasar he visto también que se están destruyendo un montón de presas en España porque según me dijeron esto no es verídico no se fíen de mí pero según la agenda 2030 digamos que España debería quedar como un territorio por lo menos el sur de España como un territorio energético o algo parecido o sea para generar energías renovables de un placa solar etcétera y el cultivo se quiere trasladar a Marruecos eso me han dicho no tengo ni idea no es verídico pero por qué por qué cojones se destruyen presas en el sur de España a día de hoy lo he escuchado sé que tiene que ver con la agenda 2030 pero como no tengo la información suficiente prefiero prefiero callarme escuché también en la misma conversación el tema de los aviones sí para que no para que no haya para que no llueva exacto o sea la que modifican el clima y además vi vídeos es súper obvio o sea no es condensación y además que sale en la página de la agencia estatal de meteorología y lo ponen bien claro o sea ponen la utilización y de hecho veías los vídeos claro la condensación va desapareciendo cuando es condensación tradicional pero los aviones estos que dejan un rastro y se veían pero en el centro en Madrid incluso cruzando un montón de aviones diferentes como para modificar el clima bueno pues esto que yo hasta que no tenga la certeza 100% no lo tocamos pero bueno si tuviéramos que yo lo que sí digo es que hay ya recomendaré yo seguidme en Instagram algún vídeo bueno sobre la agenda 2030 que lo recomiende porque si no me voy a meter yo en un jardín que es complicado pero es más peligroso de lo que creemos y lo que has dicho del consumo de carne no sé si lo has dicho de broma pero lo de comprar tres filetes va a pasar que haya una regulación con el tema de la industria cárnica y la regulación o sea el control social viene por parte de controlar el cash desaparece el efectivo control absoluto desaparece el efectivo lo dije el otro día yo dije máximo 10 años y luego dije que yo creo que puede ser 5 fácilmente eso es para que haya un mayor control pero es que no solo va a haber un control de este tipo va a haber un control absoluto de todo absoluto de todo solo quitando el efectivo se acaba la ilusión y evasión fiscal se pueden controlar lo que consumes donde vas donde estás que haces bueno al final vamos a ser ovejitas sin capacidad de 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 hacer lo que queramos o sea acaba por así decirlo pues lo lo que es la pues pues seguramente llegue hasta casi terminar la propiedad privada si es que ya estamos viendo las leyes que te digan oye usted tiene dos casas no puede tener tres usted tiene que meter a estas personas a esta casa a mil euros oye ya pero es que esta casa me ha costado dos millones de euros a mil euros y si no ahora digo que es un código penal y estamos yendo por esa vía yo el otro día es que veo cada cosa que es verdad que no me no o sea yo hablo mucho pero es verdad que hay cosas que para avanzar te tienes que callar o sea hay que saber cuando lo dices entonces hay que saber también que esto es una carrera de fondo y para poder conseguir los objetivos que uno se tiene a veces me dicen bueno es que te callas las cosas es que si no me callara ciertas cosas no podría seguir avanzando lógico normal mira antes de acabar me gustaría que nos contaras bien todo el tema de los nft bueno tengo un regalo para ti así sí y eso tengo dos vale entonces luego ya enséñaselo a la te lo paso y ya se lo enseñas a ellos por whatsapp te los paso por whatsapp que me vas a pasar sí te los paso a ver tengo dos uno es más conservador y otro es más ¿lo puedo enseñar? sí claro cuando me llegue claro claro a ver que tenemos aquí pero bueno que tenemos nuestros nfts del podcast y tienes dos uno del podcast pero me estás pasando un pdf yo lo quiero en la wallet sí claro coño claro pero es que el lanzamiento es el 1 de junio oye está de puta madre ¿quién te los hace los diseños? pues mira los bueno los 10.000 de la colección los ha hecho una diseñadora que es una crack que se llama Jenny y tuvo un curro increíble y luego los personalizados es un coleguilla mío que se llama Marcos Surf y el que ha estado pendiente absolutamente de todo cuando yo me voy siempre para un lado y para otro el que me lleva por el camino recto está por ahí que es Alberto porque yo pensé en hacer el tema de los nfts que al final nosotros dependemos de una empresa de fuera extranjera que son los que nos dijeron de hacer los nfts y luego hay un chavalín que esto no lo he contado todavía bien que es va a existir el Fran la IA la inteligencia artificial de Fran ahora estamos en beta ¿no? pero bueno ya lo le pregunto y ya te vamos se ha visto hasta vídeos míos para saber un poco la forma de responder y todo vale pero cuéntame ¿qué es todo esto? por una parte quiero saber ¿cómo era? Fran GPT empezamos si quieres por la colección y luego ya las utilidades ¿qué puedo hacer yo con este nft? por ejemplo yo que no tengo mucha idea de nfts por ejemplo ¿qué beneficios qué utilidad tiene? las utilidades bueno aquí lo hemos diferenciado entre utilidades entre privilegios utilidades y luego lo que son favores ¿por qué? pues porque utilidades y privilegios si van a poder tenerlos esos los que compren los nfts ¿no? los holders pero los favores van a estar regulados ¿y por qué van a estar regulados? porque es imposible que cada persona pues te tenga a ti como una secretaria 24 horas porque no tenemos esa capacidad los favores van a estar regulados en de hecho los vamos a llamar pues como si fuera yo Aladín pero en vez de son tres favores que se van a hacer cuatro cuatro al año son favores ya importantes de una dimensión de oye tengo este proyecto preséntame a esta persona para poder llegar que a lo mejor no te presentamos a esa persona pero te presentamos a una persona similar dentro de la comunidad dentro de la comunidad o fuera de la comunidad por ejemplo hay cosas que me piden una persona que bueno va a haber pocos personalizados pero una persona que tiene un personalizado pues me dijo oye mira tengo este proyecto preséntame a una persona que crea que puede invertir y se sentó con el director de un fondo de inversión que pues bastante importante directamente con el director o sea con el número uno y le dijo oye mira esta es una fase muy temprana no vamos a invertir pero haz esto 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 y luego siéntate con este que Fras lo conoce y le va preguntando oye necesitas algo y es una persona que tiene en el equipo a 60-80 personas o sea que habla directamente con esta persona una persona que es menor de edad pero es muy crack y luego el otro día uno no eso ya no lo puedo contar pero bueno le resolví un problema para que en tres horas el problema que tenía estaba en un sitio y luego ya salió pero pero lo que buscamos también no es solo solucionar el problema sino recomendarte oye hay a veces que me dices oye necesito un abogado penal pues te decimos pues este, este y este pero claro si tú llamas a un abogado penal pero no tienes una recomendación tú sabes cuántas causas le pueden llegar a un abogado penal claro pues millones o tú necesitas una tienes que impresionar a alguien esto ya es para otro tipo de sector más que vivan en en ciudades grandes oye necesito cenar en este restaurante el sábado que viene pues porque necesito esto pues tenemos contactos porque los restaurantes vale, vale se suelen dejar mesas para compromisos importantes pero no solo va por aquí también estamos trabajando para temas relacionados con la salud mental que haya también cursos que cuando alguien esté mal pues dale cursos parece una tontería pero a mí me parece súper importantísimo y sobre todo te reconozco que hace poco tuve uno de los peores días de mi vida porque coño yo lo he pasado muy mal todos estos años y esto lo arrastro y tuve una crisis de ansiedad estaba fuera de Madrid y me dio una crisis de ansiedad que al final la crisis de ansiedad suele venir siempre por la respiración y me puse una una meditación que encima estaba en Netflix y con los pasos de la meditación conseguí relajarme y dormir y lo pasé fatal y lo reconozco pero habrá cursos de relaciones con esto cursos de oratoria cursos de protocolo según veamos la persona que es iremos orientando según las necesidades que tiene iremos ayudando pero también digo no habrá gente que se enfade porque si me dice alguien que necesita probar selectividad o necesita probar una cosa o que le presenta Elon Musk porque tiene una idea brillante pues le vamos a decir oye señor no de hecho también los favores pues bueno aunque sean esos los límites si pides algo que está dentro de lo normal pues también se va a hacer todo lo posible por la comunidad se va a ayudar absolutamente en todo pero siempre con rigor y siempre a las personas que tengan sentido común a las personas que no tengan sentido común pues oye yo entiendo que se enfaden esto no es la solución a sus vidas esto no es el curso como venderían de que vas a aprender a hacerte millonario no esto es una ayuda y unos privilegios por ejemplo ahora vienen festivales pues oye para poder entrar por otra parte y que no tengas que esperar tanta cola a la hora de tener ciertos problemas pues podértelos solucionar privilegios que yo he tenido y que está muy guay tenerlos sobre todo si vas con otros socios o si vas con tu novia porque te apetece pasártelo bien y yo entiendo que el ahorrarte tiempo es el dinero es tiempo y el tiempo no vamos a ser tan jóvenes nunca como en este momento y eso se nos olvida yo me encantaría hacer todo lo posible ahora de joven yo cuando veo a gente mayor digo joe he hecho todo lo posible me he disfrutado de verdad entonces si consigo ahorrarles algo de tiempo y ayudarles a que les vaya un pelín mejor pues mira muy contento brutal y ya es que leí un comentario que si puedo de vez en cuando leo comentarios entonces me afecta o sea si hay 100 buenos 99 buenos y uno malo me afecta al malo pero decía como hacéis caso a este si no no tiene la carrera no ha hecho la selectividad y no se le conoce ningún negocio entonces pues oye por no terminar la carrera eso eso si digo que que no eres más o menos listo y ahí vuelvo a la educación que es donde centro también los NFTs a también recomendarles lo que tienen que estudiar para anteponerse a lo que viene y tú que eres una persona tremendamente inteligente voy a intentar traerte a una persona al podcast que es la persona más brillante para que te ponga al día en geopolítica y en nuevas tecnologías brutal y gracias por la invitación que que la verdad es que me lo he pasado muy bien y muy agradecido porque coño hay pocos podcast que miro y sobre todo menos vídeos que veo de 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 personas hablando solas y me ayudas mucho muchas gracias nos vamos a ver el partido venga es verdad vamos ganando no perdiendo que dices no perdiendo nada no perdiendo